Y yo, Rico, ponte una base o algo y me vas tomando la voz mientras. Me suelta aquí algún rapeo o lo que sea. Bien, bien. A ver, a ver. Sí, sí, yo creo que esto está bien. Ok, ok, bien, dice. Soy una máquina sintáctica, dinámica y silíbica. Si la mitad de la mitad de la mitad es empírica. Si cuando hay que guardarla, nada se atribuye. Si cuando todos se estamban y se escabullen. Escuchen como suena el verso. Es inédito la calidad de este polo inverso. El universo está lleno de rosquillas. Con Homer a los platos y Barney en la familia. Delicias cuatro quesos en el chino de mi barrio. Delicadas, dedicadas a décadas de mercenarios. Barrios hogueros que no comen. Y otros se comen mi flow y acaban gordos como Al Capone. Controlen en el torno, en el turno del cambio. Controlo el loco roll como coño no ser sádico. Sal y come y salpico viendo salsa rosa. Mi rima es supercalifragilístico, espialidosa. Como las invenciones de Walt Disney. Que han creado un ejército de niñas tontas. El maxilel al conjugar a la mitad desierta. De la vida del águila, de la mitad en la sierra. Quiero ser un politoxiflómano profesional. Cuando pillo el micro sin excusas, desaparece. Es algo más que quiere mi maxilar. Ser el prota de la peli como en Distrito 13. Digan lo que digan, no te creo. Son complicados como pronunciar esternocleid o mastoideos. Y si no es mí, ¿qué decir? De decir, pues es finis. Que seré leyenda como los Led Zeppelin. Tío, esto como una intro se quedaría guapo. Como una escra, ¿tú qué opinas, Rico? Voy a llamar a mi colega Reverso. A ver si está disponible para que me haga unos escra aquí. ¿Qué pasa, Jigar? ¿Qué pasa, DJ? ¿Cómo estamos, tío? Y yo, mira, que estoy grabando aquí la intro de Roger Rabbit. Y se ha quedado muy guapa. Y digo, pues voy a llamar a mi colega Jorge. Que me haga unos escra aquí para que se quede guapa la intro. ¿Tú qué dices? Venga, tío, ten cuidado por la carretera y vente pa' acá. Aquí te espero. Venga, hasta luego. Venga. Venga, tío, ten cuidado por la carretera y vente pa' acá.